Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a hablar de una serie de televisión, pero no una serie en plan fantasía de este tipo de Juegos de Tronos o de acción ni nada de eso, sino una serie gastronómica. Se llama De la vida al plato y hace un recorrido por ocho restaurantes con Estrella Michelin y nos cuenta su historia de cómo nacieron y cómo han ido evolucionando hasta llegar a ese éxito mundial como restaurantes y como Estrella Michelin y como referentes en la gastronomía mundial. Me ha llamado la atención porque me ha parecido un máster de emprendimiento, del cual sacaría tres características que son comunes a los ocho negocios. La primera es cómo todos se centran y se obsesionan con diferenciarse. Unos con el producto, otros con la elaboración, pero tienen el objetivo final de ser diferentes al resto. La segunda, cómo se centran mucho y tienen una obsesión también con tener el mejor producto, sea carne, pescado, verdura, fruta, me da igual. Tienen la obsesión por trabajar siempre con el mejor producto. Y por último, también tienen el foco puesto al 100% en la satisfacción del cliente. De hecho, es muy curioso porque todos dicen la misma frase, todos la dicen igual. Dicen, mi objetivo es que el cliente se vaya feliz después de comer en mi casa, como ellos dicen. Es una frase que repiten y que es común a todos y la dicen tal cual y es flipante porque sin duda son tres características que todos los que tenemos negocios o que emprendemos tenemos que tener en cuenta. Lo primero, diferenciarnos de la competencia y de hacer algo único y algo diferente. Lo segundo, centrarnos en la calidad y dar un producto o un servicio con una calidad máxima. Y por último, centrarnos y que nuestro foco sea al 100% la satisfacción del cliente. ¿Lo estás haciendo en tu negocio? ¿Te diferencias? ¿Das un producto de máxima calidad o un servicio de máxima calidad? Y sobre todo, ¿te centras en que tu cliente se vaya feliz? Pues nada, pónmelo en los comentarios y si ves la serie, ya te digo, la ves en Amazon, tiene los ocho capítulos y si no la ponen en cuatro los domingos por la noche, échale un ojo y me comentes aquí, ¿vale? Muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao. Gracias, chao.